Vamos con más información, mi querida. Por supuesto que sí, ahora les contamos que dos menores fueron puestos a órdenes de las autoridades por el presunto delito de robo, eso ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Cámaras de seguridad los captan, sustrayendo las pertenencias de personas en algunos sectores de esa ciudad. Veamos. Las cámaras de videovigilancia de varios sectores los habían captado mientras cometían los ilícitos. Las víctimas entregaban sus pertenencias, sin dudarlo en algunas ocasiones, por temor de los antisociales. ¿Quiénes eran? Según la policía, una pareja de enamorados menores de edad. Sí, ella tiene 15 años y el conductor de la moto, su enamorado, 17. Se encuentra una pistola marca Taurus con 17 municiones calibre 9 milímetros. Hay un teléfono celular que también se encuentra en posición de estas personas, las cuales se verificará si de pronto ese teléfono es robado. En redes sociales empezaron a circular los videos que llamaron la atención, sobre todo por la presencia de la niña. Ambos, según el coronel Darwin Guevara, fueron aislados y puestos a órdenes de las autoridades. En algunos sectores de Quevedo, donde están viralizados los videos, en donde se los ve cometer estos actos ilícitos. Por eso nuevamente indico, a todas las personas que hayan sido víctimas del robo de estos sujetos, se acerquen a la Fiscalía a fin de que pongan la denuncia correspondiente. La DINAPEN también actuará en este caso para conocer los delitos en que presuntamente estuvieron involucrados los menores infractores. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Allison, amables televidentes. Yo creo que lo que acabamos de ver, estas imágenes donde esta pareja de jovencitos, la muchacha de 15 años y el chico de 16 o 17, menores de edad, nos dice mucho de la necesidad imperante de hacer un cambio. Creería yo, y es mi opinión muy personal, no solo como comunicadora, como una ciudadana más, al Código Penal, para saber qué trato debe darse, en este caso, a aquellos menores infractores. Porque no es posible que se exija o se les permita votar a los jóvenes de 16 años, pero resulta que cuando se los ve cometiendo este tipo de actos, tengan que ser juzgados de manera especial. Cuando estaban armados hasta los dientes y sabían cómo utilizar las municiones que les fue encontrada por la Policía Nacional, y están dedicados a robar y a despojar de sus pertenencias a la ciudadanía y a la gente de bien, no creo yo que debiéramos tener contemplaciones en este caso. Porque si bien es cierto, hay otros chicos que no llegan ni a los 10 años, y lo hemos visto, criaturas de 5 o 6 años robando con arma en mano, creería yo que los que ya están más empalados, de 15 para arriba, deberían tener el mismo trato al momento de ser juzgados que un adulto. Porque están muy conscientes de lo que hacen. Así que hay que sentar un precedente sobre estas personas que desafortunadamente, incluso por el policía que da la rueda de prensa, se refiere a ellos como sujetos que andan atracando, asaltando, y que estoy segura, Allison, así como ocurrió con aquel joven de 16 años, que le descargó 10 tiros al fiscal que en Guayaquil murió la semana pasada, no les va a temblar la mano para desarracar 20 tiros, 10 o los que tengan que tirarle a un pobre ser humano que por desdicha se cruce por su camino y no se deje robar. Cero contemplaciones para quien no tiene contemplaciones con sus semejantes y con su vida. Luisa, ya es reiterativo tener que mencionar que son menores de edad los que matan, se convierten en sicarios, los que andan robando, y saben que ya no me asombra. Hace días mencionábamos una nota donde vi una mujer sicaria que se habría encargado de quitarle la vida a otro ser humano. Ahora vemos a las enamoradas de estos chicos motorizados, también cometiendo los atracos, cometiendo los robos, siendo parte, siendo cómplice. Este es un tema importante que se escapa dentro de una consulta popular. Deje que sea el pueblo, deje que sean los ecuatorianos, que decidamos si está bien o está mal. Y como padres de familia, por otra parte, Luisa, ¿dónde está la mamá de esa chica de 15 años? ¿Dónde está el padre de ese muchacho? Ojalá y no pase como... Bueno, algunos hacen estas cuestiones escondidas, pero también recordemos la madre de ese joven de 16 años que aparentemente le habría arrebatado la vida al fiscal hace varios días en pleno centro de Guayaquil. Al señor juez, la madre decía que ya el muchacho se le había salido de las manos, que era un dolor de cabeza. Asumo que eso está pasando. ¿Por qué? Porque permitimos demasiado. Dice un dicho popular, corrige al niño para que evite encastigar al hombre, para que evite tener una vida como madre y como padre llena de dolor. Ya dejemos de ser tan permisivos, por favor, que a las autoridades. No sé qué más tiene que pasar, qué más tenemos que contar, qué más tenemos que vivir, o tal vez tendría que pasarles a ustedes para que puedan venirse estos cambios que tanto anhelamos. Si ya sabemos cuál es el mal, Luisa, ¿por qué no lo cortamos de raíz? ¿Por qué no hacemos los cambios que se necesitan? La mayoría de jóvenes, hoy en día menores de edad, son sicarios, autoridades, son personas que se dedican a robar, son personas que también violan, matan a cualquier hora del día sin ningún tipo de piedad. ¿Por qué tenemos que seguir teniendo contemplaciones con ellos? Son las 6 de la mañana con 29 minutos, Luisa, nos vamos a una pausa con ustedes.